Música Estamos ahora mismo en Yeste. Hoy hemos querido comenzar aquí el reportaje de otra experiencia que vamos a conocer que queremos que veáis y que viene relacionada también con los reportajes que hemos estado haciendo sobre el río Mundo. Si recordáis cuando empezamos precisamente los chorros de Río Par, estuvimos señalando la cueva y bueno, pues no teníamos acceso en ese momento porque no teníamos los permisos. Pero esta vez sí, esta vez queremos subir hasta esa cueva, conocer la cueva de los chorros del nacimiento del río Mundo, obviamente con una empresa especializada. Así que estamos aquí en Olcades Aventura. Bueno, Miguel Panadero, gerente de Olcades Aventura, el dueño de aquí, de un lugar donde ofrecéis precisamente su aventura a todos los que quieran adentrarse, sobre todo en el río. Vamos a ir al nacimiento. Efectivamente, vamos a ir a la cueva de los chorros. Como dices, hacemos muchísimas actividades relacionadas con el agua en este lugar que mucha gente además dice que es muy veraniego porque tenéis mucha agua. Y en invierno, como se puede comprobar ahora y en otoño, pues también tenemos muchas para hacer actividades. Y las piraguas preparadas, cualquiera diría que estamos en el interior. Sí, sí, sí. Es un poco esas pequeñas paradojas que tiene Albacete, que además parece que como la sierra siempre va a ser una llanura y demás. Y de repente nos adentramos en la Bética, aquí ya desde la zona de Llín hacia acá, que tenemos la Prebética con la Bética, que llega así hasta Andalucía y tenemos un montón de montañas cuajadas de ríos, de pantanos y de cuevas, pues como la que se va a ver. La otra vez que estuvimos en los chorros, estuvimos grabando abajo, estuvimos hablando de la cueva, pero ya nos advertían incluso los medioambientales y gente de turismo que está muy restringido el acceso. Sí, efectivamente. A ver, está regulado. La palabra no es restringido. Simplemente lo que se pretende es que la gente que vaya a practicar deportes, ya sea senderismo, ya sea peleología, ya sea los deportes que se hacen en el parque, vaya con mucha seguridad y mucho control. Eso quiere decir que, primero, todos los deportistas que vayan a hacer actividades, que se salgan de lo normal, de un senderismo, de un trekking de media montaña, pues tienen que solicitar permiso al parque. El parque, además, se lo va a conceder. ¿Cómo? Porque si ellos demuestran con sus tarjetas federativas, que están dentro de un club, y el club los avala a la hora de ello. Vamos a entrar a la cueva de los chorros, se solicita con sus 10 días, el parque lo gestiona y te suelen dar los permisos. Cuando no tenemos esas fichas federativas, esos seguros, hay que entrar con una empresa. A determinados lugares, no a todos. ¿Por qué entramos con una empresa? Porque la empresa es la que te aporta el seguro, te aporta la seguridad y te aporta el guía, para que los itinerarios no te extravíes dentro de esas grandes galerías que hay dentro de la cueva. Bueno, pues nosotros vamos a comprobarlo con vosotros. Ahora que tenemos ya los permisos esos que nos hablas, ¿qué nos faltaría? ¿Preparar el equipo? Efectivamente. Ahora tenemos que ir a mirar el equipo que vamos a llevar, el casco, el arnés, el neopreno, los calcetines de neopreno, las luces y demás. Y una vez que tengamos eso ya, es empezar, es ir a la cueva. Vamos a preparar el equipo, lo metemos al coche y a prepararnos. Claro que sí. Vamos a preparar el equipo, lo metemos al coche. Vamos a preparar el equipo, lo metemos al coche. Vamos a preparar el equipo, lo metemos al coche. Vamos a preparar el equipo, lo metemos al coche. Bueno, Pedro, ya nos hemos cambiado de ropa, estamos de aquí, hemos venido al parque y de aquí ya nos queda comenzar, ¿no? Sí, vamos a repartir el material a cada uno y nada, una horita tenemos de subida y a la cueva. De momento vamos así, ¿no? Equipados con ropa normal de senderista. Sí, solo con camiseta de manga corta te va a sobrar porque empezamos a subir enseguida y los noprenos para la cueva y luego bajamos con la misma ropa, no hace falta llevar nada más. Bueno, todo este equipo lo dejamos de momento y ya nos diréis cuándo vamos a usarlo. Maravilloso, lo vamos a ver todos. Vamos, Frank. Bueno, Antonio, contamos aquí, lo veis, con una cuarta persona en este evento. En este viaje, Antonio Dolera, que nos vas a hacer de guía, aficionado de la espeleología, que bueno, te conoces esta ruta también muy bien. Bueno, esto es un sitio muy especial para mí y para mucha gente que le gusta mucho este sitio y esta actividad y desde luego no me podía perder esta oportunidad de venir con vosotros aquí a Los Chorros. Vamos a tener la oportunidad de ver, bueno, la cueva prácticamente al completo, ¿no? Una buena parte de lo que representa la cueva a nivel geológico, a nivel morfológico, todo, ¿no? Sí, hoy planteamos un recorrido por la zona del nivel del río, que coincidiremos con Pedro en que es una de las partes más bonitas y más accesibles también para un primer contacto con esta cueva. Gracias. Gracias. Bueno, esto, mochila hecha para la ocasión. Como estamos viendo aquí, con esto nos vamos para arriba. Bueno, la senda la tenemos aquí mismo a la del parking, ¿no? Sí, desde aquí salimos y cruzamos el río, que ahora mismo ya no lleva agua, está filtrada por bajo y ya empezamos una sendita que haya subida. En principio empieza más o menos liviana y luego ya tiene un tramo en medio con un poco más del nivel. En total será unos 250 metros del nivel de aquí a la boca de la cueva, más o menos. Vamos. Empezamos el ascenso. Pedro, aquí vimos senda peligrosa, acceso restringido, esta zona ya necesitamos la utilización que tenemos. Eso es. Este ya es el primer cartel que avisa a la gente de que el acceso a la senda tiene que estar regulado, que es lo que hablábamos ayer con Miguel, con los permisos. Para subir por la senda hace falta estar federado y para el acceso a la cueva hace falta estar federado, pero en esperología. Esto con el acceso a la tarjeta de montaña nos valdría. ¿Qué distancia tenemos ahora mismo hasta la cueva? Pues habrán unos 3 kilómetros con unos 250 metros, como he dicho antes, más o menos de subida. Y ya te digo, el primer momento es así, esta pendiente que estamos viendo. Tenemos un llanito que recuperamos un poco y luego ya una ascensión fuerte hasta, digamos, la misma altura que va hasta la boca. Un sube-baja muy tranquilito, que es donde existe el peligro de la misma senda, porque nos está pidiendo el cartel. ¡Vamos a ello! ¡Venga! Seguimos por la senda, hemos subido ya bastantes metros. Antonio, esta es una zona donde, bueno, estamos viendo que también tiene relativamente belleza este ascenso a la senda. Sí, aunque al principio hemos hablado de aproximación, pero en realidad el sendero por el que vamos tiene tanto interés como el que pueda tener la visita propia dentro de la cueva. Es una aproximación que en muchos otros lugares tendría la categoría de una de las excursiones estrellas de las que se puede hacer en cualquier lado. Cuéntanos, Antonio, ¿por dónde estamos? Bueno, estamos en la zona de aproximación todavía, estamos en una zona de bosque de ribera, pero ya en cuanto vemos aflorar la roca, pues bueno, ya lo vemos desde mucho antes de llegar aquí, pero sobre todo aquí podemos palpar que estamos en un entorno de roca caliza. Entonces, todas las formaciones que vamos a encontrar, pues tienen como el material base la misma, el mismo tipo de roca con diferentes presentaciones. Aquí tenemos conglomerados de diferentes colores de detritos de caliza. Sí, los colores muchas veces también son por el depósito que hacen en el arrastre las aguas de minerales en otras capas. Bueno, la senda además marcada, para que sepamos por dónde vamos. Bueno, y aunque lejos, ya empezamos a abrir el río y los chorros, que ya los divisamos. ¡Gracias! 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 Bueno, nos tomamos aquí un pequeño descanso, estamos haciendo algunos, pero hay que tomárselo con calma porque la subida es algo exigente, ¿no? Hasta ya estamos a punto de coronar, ¿no? Estamos ya prácticamente arriba, justo ahí delante ya tenemos el final de la subida fuerte y luego ya es una subida bajada que nos lleva casi en llano más o menos hasta la altura de la cueva. Una vez que estemos aquí, ya si nos fijamos ahora cuando tengamos un hueco, estamos a la misma altura de la cueva. O sea que lo difícil ya lo tenemos hecho. Vamos a decir que las vistas, por cierto, desde aquí son espectaculares, las que tenemos ya y divisamos todos los picos desde aquí. ¡Gracias! 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 Antonio, ahora mismo tenemos que tomar alguna medida de seguridad adicional o podemos seguir? Bueno, tal y como has puntualizado, medidas de seguridad adicional, porque en realidad las medidas de seguridad hay que extremarlas desde el momento que salimos de nuestra casa, si cabe. Tanto por la carretera, una vez que llegas aquí, la senda, todo el tiempo es susceptible el tener una eventualidad, pero sobre todo a partir de aquí ya no vamos a colocar el casco, nos vamos a poner un poco más atentos al terreno, porque bueno, delante de nosotros tenemos el último tramo de senda, que no es que sea peligroso siempre y cuando tomemos la precaución oportuna. Tenemos un precipicio debajo. Bueno, pero el precipicio lo llevamos teniendo, lo que pasa es que los árboles no nos dejaban verlo, pero el terreno es lo suficiente puesto como para que mantengamos la atención todo el tiempo. Casco puesto, además, a mí se leje una planicia aquí que no sé si tiene algún significado. Bueno, tiene el significado sobre todo que desde aquí tenemos una panorámica excelente y luego pues también que como estamos en un terreno en donde de vez en cuando suceden accidentes, porque hay cosas que no siempre están previstas, pues este seguramente será el punto más adecuado para una actuación con helicóptero en caso de que sea necesario. Y eso que vemos ahí es la cueva, ahí es donde tenemos que llegar, la cueva de los chorros que la otra vez que estuvimos la vimos desde abajo, lógicamente aquí ya la vemos casi prácticamente a nuestra altura, los chorros que están abajo y nosotros que nos vamos a ir ya por la senda hasta llegar y meternos dentro. Bueno, pues nos señalan aquí los guías y aquí tenemos que ir con mucha precaución utilizando pies y manos porque esta es una de las zonas más peligrosas, zona, como le llaman ellos, zona de destrepes. Aquí tenemos una pequeña ayuda, nos agarramos y hacemos una especie de contrapeso para apoyar bien los pies. Unas cadenas que han puesto a propósito para esto, ¿no? Sí. ¡Ah! ¡Ah! Antonio, hemos pasado la zona de las cadenas y aquí creo que ya, zona crítica, vamos directos hasta la cueva. Sí, aquí tenemos un riesgo más añadido que es el de la caída de piedras que puede propiciar los movimientos de algunas cabras que pueda haber por aquí. Bueno, pues ahí está, la boca de la cueva, la verdad es que hemos pasado una zona muy crítica ahí donde prácticamente el precipicio pasa con nosotros, Pedro, y el precipicio lo teníamos aquí y esto ya es la cueva, aquí nace el río Mundo, esto es la caída de los chorros del río Mundo, hemos llegado por la senda, pero todavía nos falta por ver la cueva. En la entrada de la cueva, como decimos, aquí nos falta ya una parte más espelóloga y bueno, pues aquí tenemos todo acondicionado, Pedro, mira, esto lo hemos traído para proteger nuestros equipos, que ahora lo veremos porque vamos a tomar agua, ¿no? Es un buen invento, sí, vamos a hacer prácticamente casi toda la cueva por la parte del agua y de hecho ya no vamos a cambiar, vamos a entrar ya todos equipados para adentro, nos ponemos el nopreno aquí, nos ponemos los arneses, el casco, las luces y ya entramos con todo. listo para nadar. 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 bueno, ahora sí, trajes puestos y ahora ya nos toca meternos para adentro, ¿no? al agua, ya empezamos con el agüita, a refrescarnos y a conocer la cueva, que es lo que se trata. vamos, seguimos. venga. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esto es una zona restrictiva en el caso de que tenemos que estremar sobre todo la voz porque es una zona de murciélagos. Vamos a seguir y allí vemos la explicación que nos tienen que dar. ¡Gracias! Lo que vencíamos es una zona donde está restringida en el caso de que no hay que molestarlos, pero bueno, explícanos un poco. Pedro, ahora mismo está la entrada de la cueva, una zona importante también por lo que contiene. Sí, estamos en el colector de entrada. Es un pasillo bastante ancho, ya habéis visto las dimensiones que tiene. Y estamos a punto de entrar a la sala Cornelius, ahí un poquito más adelante. ¿Qué significa eso, la Cornelius? La zona Cornelius es una unión entre dos cuevas, que es la cima del Mirador, que entra desde arriba, desde el calar, y conecta con esta cueva. Lo veréis, ahora vamos a entrar y os voy a señalar por donde conectan las dos cuevas. Y vamos a ir viendo, allí hay bastantes desprendimientos, o sea, ha habido bastantes desprendimientos. Y esto realmente es la vía activa de la cueva, por donde circula el río y donde está toda el agua que vamos a ir viendo. Siempre vamos a ir con el agua a nuestros pies. Bueno, nos paramos aquí, Pedro, porque estamos viendo ahí eso plateado que es. Pues plata, por desgracia, no es. No podemos llevárnosla. Eso es el agua de condensación. El agua por goteo no coge ese brillo. Mientras que cuando se condensa el vapor de agua de la humedad de la cueva, hace ese efecto óptico que parece que las paredes supuren mineral de plata. Está muy brillante. Incluso con la luz nos llega a confundir como diciendo, parece que venga luz, que salga luz de algún sitio. Antonio, veo que te estás fijando también aquí en la roca en otro aspecto. Sí. Esta capa verdoso amarilla que vemos aquí encima de la roca no es vegetal, porque para que fuese vegetal necesariamente necesitaríamos la presencia de la luz. Y concretamente son unas bacterias sulforeductoras que se dan en este tipo de roca a esta profundidad. Esa marquita que tenemos ahí es uno de los rastros que hemos ido dejando a las personas a nuestro paso por la cavidad. Veremos que a lo largo del recorrido queda patente que la cueva ha sido transitada. Concretamente es una marca de una medición topográfica que se hizo hace tiempo, porque actualmente ya no se utiliza ningún tipo de marca sobre el terreno. Actualmente ya todo el sistema de medición se hace sin dejar absolutamente ninguna señal en el terreno. Bueno, aquí, bifurcación de caminos. Efectivamente, aquí tenemos cuatro difurcaciones o cuatro caminos a coger. La cueva de los Chorros sería la zona activa que vemos aquí. Este es el río Mundo. Y luego tenemos hacia arriba Petit Rieu, que es un afluente del mismo río. Que ahora mismo no lleva caudal. No, el caudal es solo en crecidas y cuando es invierno que hay mucha agua dentro de la cueva. Se filtra el agua por los bloques que vemos ahí abajo y va saliendo hacia este lado. O sea, en el reventón, por ejemplo, esto lo podemos ver lleno de agua. Sí, en el reventón estaría lleno de agua. Si miramos hacia el otro lado, veremos que lleva la misma dirección que la que hemos visto antes. Y justamente arriba veremos unas instalaciones de cuerda fija. Esas instalaciones son las que comunican una cima, la cima del mirador, con la cueva, como hemos hablado antes. ¿Se pueden hacer rutas también por ahí? Sí. Se podrían hacer, pero ya son un poco más técnicas, más para gente ya experimentada en la astrología. ¿Tenemos algún camino más aquí? Pues el río hacia adentro sería zona activa de la misma cueva Los Chorros y hacia afuera es por donde venimos entrando ahora mismo. O sea que tenemos que seguir otra vez el río hacia más para dentro de la cueva. El río hacia adentro, sí. Bueno, aquí como nos veis nos hemos metido prácticamente hasta el cuello de agua y además una zona estruendosa porque vemos una cascada aquí. Sí, esta es la cascada rosa y tenemos el primer laguito que ya nos tenemos que cubrir. Ahí ya cubre, como vemos Antonio. Y bueno, vamos a subir por ella. Muy facilita, se ve con mucha agua así, muy tal, pero es muy fácil de subir y vamos a conocer un poquito más. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos los tres aquí arriba, Pedro. Y para el primero, Antonio, hemos subido una de las cascadas que hay en esta zona. Llegamos a una zona un poco más elevada. Sí, este es uno de los puntos más emblemáticos de la cueva, en la cascada rosa. Está muy cerquita de la boca de la cueva. Y ahora vamos a encaminarnos hasta una sala que se llama la Sala de la Pértiga, que durante muchísimos años fue la punta de exploración de esta cueva. Hasta ahí no llegaba más la gente. Sí, exactamente. Era el punto más alejado de la boca al que se estuvo llegando durante un montón de años. Vamos por allá. Bueno, aquí cambia incluso el color del agua, la profundidad. Tenemos otro laguito que nos cubre en algún momento. Y vamos a pasar y seguir un poquito el río más arriba. Hasta la sala que ha dicho Antonio. Vamos a pasar. 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 Otra de las salas características, además emblemáticas, hasta hace prácticamente medio siglo, aquí se pensaba que acababa, como nos estás diciendo, la cueva. No es que pensaran que se acababa, porque veían que el agua del río penetraba en la roca, pero costó bastantes años, que pasara bastante el tiempo, hasta que pudieron avanzar con la exploración. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una época en donde no eran tan populares los deportes de montaña y mucho menos la espeleología. Nosotros hemos llegado aquí en aproximadamente unos 20-25 minutos, se puede llegar con un grupo que haga una actividad con alcades, pero entonces el llegar hasta aquí planteaba un reto deportivo de bastantes horas, porque igual que nosotros con el traje de neopreno que nos protege del frío, hemos podido meternos en el agua, entonces no era así. Había que escalar por los bordes del río para no caernos al agua, porque ya he visto la temperatura que tiene. El riesgo de hipotermia es importante. Por eso no se podía ir, por ejemplo, ahí por el río, ¿no? Claro, llegaban hasta aquí y una vez que llegaban aquí se encontraban con el sifón. Este sifón se llama sifón de la pértiga porque está en la sala de la pértiga. El sifón es una formación geológica que lo que hace es que el agua pasa a través de un conducto, pero donde el aire no cabe. Es decir, tiene una forma de U y la roca está en medio. Habría que bucearlo para poder soltearlo. Entonces no había medios como para hacer ese tipo de exploración. Lo que hicieron fue buscar un paso elevado y cuando llegaron aquí, pues vieron que la cueva continuaba por ahí arriba. Ahí vemos unas marcas, ¿no? Sí. Aquí lo que hicieron inicialmente para poder sortear este obstáculo fue traer una pértiga, por eso da nombre a esta sala, sala de la pértiga, que eran unos tubos modulares que se roscaban unos sobre otros, porque claro, no podían venir hasta aquí, ya he visto la hacienda como era, con un tubo de 6,7 metros. Entonces aquí lo armaban y por el tubo se trepaba. Años más tarde colocaron esos anclajes en la roca que se ven ahí, esos tacos metálicos y entonces se escalaba al método tradicional. O sea, se ponía un anclaje en cada taco, se metía un peldaño de cuerda y se subía hasta ahí y así sucesivamente hasta que conseguían llegar a la galería superior. Eso le llevaba varias horas sortear ese tramo. ¿Y ahora qué se hace o qué se puede hacer? Pues años más tarde los espeleólogos que exploraron la cueva encontraron un paso justo por la dirección opuesta en donde vieron que una escalada era posible y es la que vamos a hacer nosotros ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Pedro, hemos hecho todo un trayecto desde el principio con sujeción en la cuerda. Sí, hemos montado una cuerda de seguridad para asegurar la escalada. Hemos pasado por un pasamanos que lo que hemos comentado antes arriba y estamos otra vez en la sala de la pértiga. Hemos utilizado también una zona de cadenas. No la ha visto la gente, pero también hay una zona como las cadenas que hemos pasado en la calle, un descrepe cortito. Y ahora mismo estamos donde ha dicho Antonio, donde montaba la pértiga para hacer la subida los primeros años de explotación. Ahora mismo tenemos una instalación de la pérdida. Ahora mismo tenemos una instalación de la pérdida que es la que utilizamos nosotros cuando venimos de las galerías fósiles, que son las superiores donde estamos ahora mismo y queremos volver a conectar con el río. Y este es el paso que cruzaría el sifón de las vértigas, que es el que hemos visto que nos queda justamente aquí abajo, con la continuación de la cueva. Entonces digamos que está la parte del agua, hemos subido arriba y aquí estaría el sifón y lo que hemos hecho es poder pasar por arriba el agua sin tener que bucear. Muy bien. Vamos a montar aquí una instalación y vamos a hacer un wrapper. Perfecto, pues vamos a ello. Bueno Pedro, esto ha sido un rattle complejo. Lo que has hecho tú en un wrapper, perfecto. Vamos a llamar a Antonio, que venga también por aquí y bueno pues terminar desde aquí el reportaje porque bueno, todavía podríamos hacer más, pero vamos a dejarlo para aquel que quiera venir a aventurarse, que vaya a volcar esa aventura y que contrate las rutas largas, ¿no? Sí, las rutas que solemos hacer van de 3 a 6 horas y vemos algo más de la cueva, muchas cosas más interesantes. Conocemos el río un poco más adentro que cambia un poquito de color, aquí es todo muy blanco, por la parte de dentro se hace mal oscuro, de los minerales que ha ido sedimentando y se disfruta. La verdad que la cueva es una pasada y se disfruta mucho por aquí. Bueno, muchas gracias a los dos de verdad, Pedro, a vosotros siempre, a Antonio, por hacernos también de guía y por estas explicaciones que nos habéis dado. Y bueno, pues esto ha sido la ruta dentro de la cueva de los chorros, el nacimiento, pero lo que es el nacimiento de verdad, dentro de la cueva. Y bueno, pues esto ha sido la ruta dentro de la cueva. Gracias por ver el video.